Así lo llevan, esto es colina, mira, mira. Hermano, ¿cómo estás? Mira que ni he podido ni celebrar de nada porque estamos con toque de queda en estado de sitio y aún así, mira, ahorita yo en la televisión una turba de 500 personas reventaron dos tiendas y han saqueado todo, todos los supermercados saqueados, las tiendas, los negocios, la gente robando, metiendo las presas por robarse bolsas de pánico, o sea, los policías no se dan abasto, los militares en la calle han matado un poco de gente y todo porque subieron, lo que gatilló todo fue que subieron el metro en 30 pesos, es decir, el pasaje de metro, cada pasaje quedó costando alrededor de unos 50 dólares y la gente, eso fue la gota que rebasó el vaso porque es un conjunto de cosas, la gente está cabriada que más pago por los impuestos a los bienes raíces, las contribuciones subieron, los ancianos suicidándose porque la pensión que reciben son miserables, no les alcanza para vivir, la delincuencia, mataron a un bebé de una vara loca, nueve meses le dio en el cerebro estando dormido en su casa, también la delincuencia, si tú te ahuevas te quitan los carros así como los míos, 4x4, te los quitan y se los llevan hasta con los chiquillos en la sillita puesta, entonces los salarios no suben, el costo de la vida aumentando, todo más caro y la gente se cabrió porque ya dijeron, pero esto que es, ¿no? Y Piñera que prometió que los tiempos mejores, los tiempos, los tiempos, y hablando por allá en la OEA y en todas partes que Chile es un oasis dentro de Latinoamérica, Chile es de la verga, la gente se cabrió y comenzaron a evadir el metro, el metro, el metro y lo derrumbaron, ahora las quemaron ya todas las estaciones, hay 25 estaciones quemadas, el total de 40 y tantas, las tres líneas cerradas, todos los cajeros destruidos, entonces han decretado toque de queda dos días ya y ahora van a tener que decretar de nuevo porque la gente en turba, ya tú sabes, ya llega el punto en que la gente está manifestando en la Plaza Italia con cacerola y cosas y otro grupo robando y sacando cuestiones porque la gente en colectivo hace locuras y después no se acuerda, entonces la gente robando pan y vaina y llevándose los televisores, salen la gente como igual cuando en el 89 allá, cuando derrocaron a Noriega, igualito así, y acá están los militares con las tanquetas y todo, pero no se atreven tampoco porque están los observadores de derechos humanos y matan a un poco de gente ahí, bueno el gobierno está que no se la puede, no han podido controlar la cosa, mañana suspendieron los trabajos, las clases, porque los alumnos estaban convocando y quedan marcha, entonces está todo parado, toda la economía parada, los supermercados vandalizados, no hay farmacia, no hay nada, entonces todos aquí en la casa, pues yo iba a decir que un coctelcito, coctelcito de la verga porque estamos con toque de queda y la gente no se puede mover, ahora acá donde yo vivo, que es el barrio alto, donde está la clase más acomodada, no hay esos problemas porque la gente toca la cacerola y todo, pero todo el mundo desde su departamento, desde su casa, pero los supermercados acá arriba sí se han venido, andan en camionetas saqueando y con una hordada de gente, entonces abre las puertas y la gente cuando abre las puertas se mete, no importa la clase social, así que eso es la situación acá, está bien grave la cosa, así que bueno, el pueblo se cansó, está indomable, no hay nada que lo detenga y bueno, esto es un ejemplo para todas las economías, mira lo de Ecuador, Ecuador subieron los precios de los combustibles y el presidente tuvo que echar pie atrás porque le iban a tumbar al país y después los chalecos amarillos en Francia y después el Bolsonaro y así, es un fenómeno social que no es exclusivo nuestro y que hay que amarrarse los pantalones porque se viene la ola que la gente se cansa de que la clase media no existe, que dicen los pobres y los ricos y la clase media para caer. Frena de eso, noticias.